Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual complementamos la instalación del Snowball usándolo con Finandio, combinándolo mejor, aliando fuerzas y aliando características para sacarle aún mucho más provecho a nuestro Snowball lo más importante que les quiero comentar acerca de esta alianza o esta estrategia para sumar características de ambos es que nuestro Snowball, aparte de que ya es un bot de arbitraje triangular de alta frecuencia se convierte en un emisor de señales de trading solo para aquellos gomosos que quieren y le entienden el tema del trading cada vez que el bot abre una operación y usamos a Finandio digamos por ejemplo, aquí quiero ver las posiciones que tiene en este momento abiertas y miremos por ejemplo a Iluvium contra Tether cuando el bot detecta una oportunidad de que va a haber una vela, aquí lo tengo en la temporalidad de 3 minutos y marca la tendencia, aparte de la operación que ya abrió el Snowball yo puedo aquí desde Finandio, si tengo balance en Tether, abrir otra operación y sacarle un doble o un triple provecho a esa señal que me está enviando el Snowball entonces, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones los que aún no han adquirido su licencia, háganlo porque esto se está moviendo muy rápido teníamos trabada la plataforma PayDisk, por eso algunas personas no habían podido interactuar pero esto ya se está moviendo, entonces ya hay reservadas 39 licencias por favor muévanse porque se están agotando listo entonces, entramos en materia Finandio para los que no conocen qué es Finandio ni para qué sirve les dejo un enlace en la descripción del video para que se remitan allá en este video solo me voy a limitar a mostrarles cómo configurar o cómo usar mejor Finandio como un aliado estratégico del Snowball y lo que hacemos acá es simplemente venirnos a la sección de documentos de Finandio y nos metemos en Telegram Bot vamos a seguir el paso a paso de cómo se hace también les dejo los enlaces en la descripción del video básicamente, usted dentro de su Telegram va a coger y copia esto dentro de su Telegram va a colocar y lo va a pegar entra a su Bot Father y ahí usted crea con este Venue usted puede crear un nuevo Bot aquí, nuevo Bot y sigue las instrucciones que le está dando acá del paso a paso nuevo Bot le coloco un nombre y una vez que ya le establezca yo el nombre ese Bot me va a generar este token con ese token vengo a mi Back Office de Finandio sigo el paso a paso tal cual como está aquí coloco este Secret Key dentro de mi Finandio que lo hacen acá dentro del menú de Account entramos en Telegram Bot y aquí pega usted su Secret Key de su Telegram Bot que es como el que tengo yo acá este lo hice de prueba para que ustedes puedan ver cómo es el proceso una vez que ya tengan su Secret Key y creado su Bot le dan Abrir Bot y les va a abrir el Bot como yo lo tengo acá corriendo de Finandio lo interesante de esto es que obvio ya ustedes habían tenido que crear su API de Binance y haberla instalado este paso lo di por obvio pero para que usted pueda ver esto tendría que haber primero crear su cuenta en Finandio segundo generar un API en Binance para que la pegue aquí eso lo hace en Settings y en Account en API Keys aquí coloca usted su Binance API debe copiar todas estas direcciones para pegarlas cuando esté creando el API dentro de Binance y le dé la opción de Whitelist IP o sea la lista blanca de direcciones IP desde las cuales usted le está dando permiso a esa API para que se conecten a su cuenta de Binance coloca todas estas IP que son las con las que trabaja Finandio simplemente copia aquí y pega allá dentro de Binance en la casilla de Whitelist IP ahí y ya con eso usted tiene conectado su API de Binance aquí a Finandio y con solo entrar en el menú de Trading lo que el Snowball esté abriendo aquí usted lo está viendo en línea entonces simplemente jala esto hacia arriba y ahí puede ver las operaciones que está el Snowball abriendo y aquí podemos ver en cuáles hay operaciones para poder hacer más que vemos que está haciendo Radium contra Tether Bond contra BUSD que este va para arriba mire así cuando uno ve una vela de estas interesantes pues puede abrir otra operación utilizarlo como señal y hacer un un trade pequeño los que quieren probar y ensayar recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión ustedes deben ser absolutamente responsables de las decisiones que tomen yo no asumo absolutamente ninguna responsabilidad por ello eso lo he dicho hasta alcanzarse en el canal y lo ratifico acá yo simplemente les comparto esta información de manera educativa e informativa y lo que ustedes hagan con esa información asumen la total y absoluta responsabilidad les cuento yo como lo hago yo cuando veo aquí una vela que va para arriba le pongo otros 10 20 dólares para jugar y así uno entiende va aprovechando va entendiendo va mirando como como funciona la plataforma le puede sacar más provecho también desde aquí si yo veo que una operación no va para ninguna parte y no tiene futuro la puedo cerrar la cancelo acá cancelo ahí la operación y pero esto no es necesario hacerlo repito el bot en automático lo hace si la operación se va al banco él automáticamente lo que hay en el banco lo lo resuelve solo denle en tiempo mi sugerencia es una vez que quede todo configurado no esté usted todos los días todas las horas mirando ese bot porque el trading es emocional usted se puede desesperar si el mercado llega a caer yo tuve una operación que tardó como 36 horas si no estoy mal pero el bot la terminó satisfactoriamente aquí le voy a voy a mirar hay una que me causó curiosidad porque la resolvió en 36 horas aquí le coloco cumplir o sea un 36 minutos espéreme yo no estoy seguro miremos la siguiente página puedo estar equivocado a 11 horas será es esta mirela si en 11 horas la resolvió pero eso fue la tercera porque reino bajo de precio pero con el análisis que hace este bot y y la forma en que lo estructura vamos a la fija prácticamente 11 horas y lo resolvió en positivo ven y es la única operación que se ha tomado eso porque la otra más larga es de una hora que es esta y esta es del día de hoy una hora 58 minutos digamos dos horas redondeando pero el resto usted ve que son operaciones que la cierra en minutos o en fracciones de segundo entonces por eso mi invitación es no se pegue a la pantalla y cada 30 segundos esté mirando porque primero el mercado está hecho una absoluta mierda escúseme la expresión pero es así está súper lento puede pasar que en un día no habrá ninguna operación aunque con este bot eso no me ha pasado pero puede pasar si si el bot no encuentra una sola condición real para hacer arbitraje no va a abrir la operación créanme y a eso es lo que me fascina de la programación y la lógica de programación que utilizó el desarrollador para este bot entonces mi invitación es no se pegue a la pantalla y no esté mirando cada dos tres minutos que está haciendo listo seguimos con el tema del bot con esta indicación ya lo que hacemos es venir aquí a notificaciones lo hacemos directamente en nuestro finandy y en finandy venimos aquí a notificaciones perdón eso está en que menú está aquí es que estos pantallazos están desactualizados los despantallazos del tutorial son de una interfaz anterior entonces estas notificaciones si no estoy mal ya en la versión en la última versión que es la que estoy corriendo deben estar aquí en accounts no en settings si aquí está en settings notificaciones entonces que tengo que hacer yo pues ponerlas en on simplemente eso es lo que tengo que hacer ya una vez que entro en notificaciones las activo todas y con eso doy por terminado la configuración del bot ahora para los que no han hecho lo del API Key lo quiero repasar aquí para que esté completo el tutorial y entre más completo el video menos preguntas van a estar haciendo de cosas que ya están resueltas en los videos eso sí por favor les pido miren los videos completos y hasta el final porque responder una pregunta que está resuelta en el video es tedioso y le quita tiempo entonces una vez que ustedes entran en su Binance crean el API yo siempre sugiero comentar de acuerdo hacia donde va el API y usted le pone el nombre a su API para que no se pierda y más si tiene varios entonces crea su API hace el proceso de verificación envía su código tanto para el email como para el mensaje de texto a celular coloca su autenticación de dos factores y la tiene y una vez que le des Submit en restricciones usted aquí habilita solo el Spot Margin futuros no porque no vamos a trabajar futuros este bot no es para futuros es solo para Spot y aquí donde aparece las después de esta parte aparece el White List de las direcciones IP ahí es donde usted copia como les mostré hace un momento donde usted copia estas estas direcciones IP de Finandi que son las que van a tener el permiso de poder conectarse a su API de Binance entonces ahí las agrega salva guarda los cambios y ya le va a aparecer en el Finandi en el Back Office de Finandi le va a aparecer aquí o que puede trabajar con Binance o que puede trabajar con Finandi aquí yo me puedo cambiar de uno al otro entonces ya con eso queda cubierto también la forma en que usted añade el API de Binance aquí coloca su API Key su Secret Key y de esta manera ya ha pegado las direcciones IP donde dice el White List para las direcciones IP y salva los cambios y ya con eso está listo entonces es así de fácil como les decía yo que pueden interactuar con su con su Snowball para que puedan sacarle un máximo provecho y que conviertan a Finandi como en su interfaz gráfica para ver y para manipular las operaciones o para agregar operaciones si lo quieren hacer para cerrarla si no le parece que vayan bien también lo puede hacer aunque repito todo lo hacen automático el Snowball entonces con esto ya termino los videos tutoriales con los que usted si los ve completos puede coger la licencia de su Snowball que acaba de adquirir y ponerse a trabajar y empezar a sacarle provecho a todos los que ya compraron la licencia felicitaciones los que están aún indecisos los invito a que se muevan esto ya le queda poco miren ya hay 51 licencias muévanse porque no quedan muchas y nos vemos en la siguiente entrega felicitaciones a los que hicieron esa inversión a los que no pues no se preocupen que igual después pagarán una licencia anual pero lo importante es que la puedan usar nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos